El lunes empieza la Semana de la Moda Aragonesa y se inaugura una exposición dedicada a Pertegaz, el modisto turolense más internacional de todos los tiempos. Hoy se cumple en 100 años desde su nacimiento en Olva, donde vivió hasta los 10 años. El mismo reconocía que su infancia allí fue clave para su proyección artística. Hace 100 años en esta casa de Olva nació Manuel Pertegaz. Aquí vivió su infancia, hasta los 10 años, y como él ha dicho alguna vez, el viento en las cortinas y el río Mijares dejaron huella. Que todas esas cosas un niño las atesora rápidamente. Él en alguna declaración dice, yo en aquel momento no era consciente porque era niño, pero luego he visto que aquellos movimientos, que aquellas ondas, eran las telas que yo luego en mi desarrollo plasmaba. Aventurero, decidido y curioso. Siempre tenía una sonrisa, como la que le sacó en esta fotografía, Robert Royal, uno de sus fotógrafos que trabajó con él en reportajes y catálogos. Fue también el que ayudó a Pertegaz a conquistar América con sus crónicas en el Washington Post. Y en aquel entonces salían pocos noticias, por lo menos pocos noticias buenas sobre España, pero con que Balenciaga y luego Pertegaz se había llamado a Tensión en el escenario mundial de la moda. Muy orgullosos, la verdad, de haber tenido la suerte de que este gran modisto pues haya nacido en Olva. Todos presumen hoy de Manuel Pertegaz.